La cesis es una práctica que nos ayuda a purificar nuestro corazón y a crecer sobre todo en el dominio de nuestra voluntad. Recuerda ese texto de Romanos en el capítulo 7 donde dice Pablo hago lo que no quiero y lo que quiero pues no lo puedo hacer lo que sé que es bueno porque dentro de mí hay una fuerza que tengo problemas para controlar es más solamente Dios lo puede hacer y es verdad pero para ello necesitamos hacerle espacio a Dios y esto es lo que hace la cesis la cesis va creando un espacio donde Dios puede maniobrar dentro de ti y te va dando la fuerza necesaria para que cuando venga el impulso cuando venga la tentación la pueda resistir por eso Jesús insiste hay un texto que para mí desde que lo medité y lo reflexioné y esto te puedo decir que fue hace muchísimos años en el seminario es el texto de Mateo 26 el verso 41 dice Jesús velen y oren y esto es lo que traducimos como hagan penitencia a cesis y oren son las dos prácticas que sostienen toda la vida moral y toda nuestra vida de santidad porque la santidad consiste en ir dejando fuera de nosotros las áreas de pecado y estas si no oramos para que Dios encuentre un espacio para controlar nuestra vida para que el espíritu santo se fortalezca y no hacemos espacio para que él pueda realmente realizar esta obra a través de la cesis pues entonces no vamos a poder lograr la santidad necesitamos de estos dos elementos estas dos herramientas que son fundamentales dentro de nuestra cuaresma y a veces pensamos que necesitamos hacer prácticas de penitencia así muy me voy a golpear y me voy a no 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 hay que empezar por cosa poca como diría el padre barrera cosa poca que hay se me antojo un café bueno no o sea no tengo ganas del café sí pero al rato vas a tener ganas de pecar se te va a antojar algo que no debes hacer tengo ganas de si fumas bueno pues no fumes hoy o esta mañana muere a ti mismo sacrifica tus gustos tus pasiones tus deseos porque estos deseos son digamos más o menos fáciles de controlar pero a ver platícame el deseo sexual hay carlitos ahí te vas a atorar si no puedes quitarte un refresco a poco vas a poder quitarte cuando te y un mensajito en el whatsapp y le va a dar clic no ejercita te ejercita te a través de la ascesis una práctica ascética se llama siempre en crecimiento empezamos por no comernos pues sin un pedacito de pastel y luego le avanzamos al pastel y luego le podemos avanzar quizás hacer medio ayuno verdad no como nada hasta mediodía y así voy voy aumentando y poco a poco tú vas hirviendo esto es un misterio pero es un misterio maravilloso que nos envuelve en la realidad de nuestro señor por eso jesús inicia su vida ya apostólica inicia ya su vida pública con un gran ayuno y un gran momento de oración 40 días de ayuno y 40 días de oración empecemos por poco no por 40 días haz pequeños sacrificios haz pequeñas penitencias abstente de pequeñas cosas y podrás lograr las grandes cosas entre ellas la más grande apartarte del pecado empieza una vida penitencial aprovecha tu cuaresma haz un poquito de ascesis y verás una pascua verdaderamente gloriosa y y y y